Hola queridos amigos, bienvenidos al canal. Esta es la siguiente parte de baños y aquí vamos a empezar un tour nocturno. Vamos a ver el Pailón del Diablo en la noche. Se supone que está lleno de luces y es un espectáculo, así que vengan conmigo. Y aquí también pueden encontrar cosas artesanales de color. Bueno, este de aquí es el poncho para la casita, la mínima de 1,50 para no mojarse porque se supone que es realmente el Pailón del Diablo es que una catedral, ¿no? Muy alto. ¿Cuántos metros se entra? Vamos a ver. Pailón del Diablo ¿Será necesario que coje? Creo que, no sé, sí, sí, para que no se mojen porque de que se mojen se moja. Miren, estos de aquí son los ponchos, bueno, no son ponchos, bueno, más o menos son de plástico y son para cubrirnos del agua. ¿Cuánto vale? Ya le pagué, Mar, ¿ya le pagué? De los dos sí. De los dos le pagué. ¡No se me ha cascado! ¿Cómo ven acá un labrín y el cabrón? No, a ver si tiene, mira, formita de gorro y así. Empezamos la travesía y me compré una linda neta porque vale un dólar nada más. Y nos ayuda a ver el camino hacia acá, hacia atrás. Bueno, el recorrido empieza desde aquí y dura más o menos una hora. Así que vamos, una hora. Esto está increíble. Ya les escucho a las aguas. Aquí está un poco, ciertas partes oscuras, pero otras en cambio muy iluminadas. ¿Se ven? Miren el lavita. ¿Se ven? Miren, desde aquí ya se puede ver hacia abajo un poco las luces de las, en este caso del Pailón del Diablo. Vean, esto está increíble, increíble. Llegamos a la mitad del camino. Aquí hay una cascadita pequeña. Y es aquí el móvil. Aquí, no sé si se puede ver atrás, hay una hidroeléctrica construida en el año 48 y luego pues fue, cayó muchísima tierra sobre esta hidroeléctrica y dejó de funcionar. Eso, más o menos, año 61. El río crece de tal forma que a veces cierran el Pailón del Diablo porque se inunda todo lo que está aquí. Imagínense. La grieta al cielo nos llevó a la parte de atrás de la cascada y los balcones hacia la parte de abajo de la cascada. Aquí empezamos. Aquí llegamos a la Paila, ¿no? ¡Guau! ¿Escuchan cómo suena el agua? ¡Qué increíble! Y llega hasta acá el agua. ¡Miren! Ya casi, ya casi llegamos. Esto que ustedes ven que cae es el agua. ¡Miren! ¡Cabezca! ¡Guau! Esto hay que pasar, miren, es roca. Está bien bajito. ¡Llegamos! ¡A ver! ¡Miren! ¡Miren esto! estamos en medio de las rocas pasando lo mas posible que podamos gracias 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 wow que suave wow que belleza que hermoso como suenan las aguas que bonito las buses que reflejan el agua esto se parece un poco a las cataratas de miagra solo que las cataratas de miagra son mas grandes pero aqui en baños esta super bonito esto se llama el bailon de miagra que tal a ver wow ya estoy abajo que increible esto es de canciones de valientes y de vencer miedo que increible esta hermoso para que lo puedan disfrutar vengan cuanto costo la entrada 5 dolares por persona adulta al final del paseo está un canelazo pueden tomarlo con alcohol o sin alcohol en este caso yo sin alcohol a ver a ver que se vea bueno aqui el canelazo de venida del bailon del diablo es gratuito pero si pueden comprar tambien chocolate papas otro canelazo y bueno eso ya tiene un costo pero mas o menos vale un dolar cincuenta estas papas de aqui valen un dolar cincuenta y estan deliciosas son como orégano el regreso despues de tomar el canelazo miren como se ve hermoso esta aca es otro lugar que se puede llegar tambien es del restaurante y tiene una vista hacia la hacia el bailon del diablo una de las cosas que tenemos que tener cuidado es las piedras al subir todo el camino es hecho de piedra miren y con el agua se vuelve un poco resbalos así que hay que tener mucho cuidado y nos vamos a regreso y aquí miren hay un puente hermosisimo ahorita ya les sentí medio wow! esta ha sido una experiencia increíble hermosisimo el bailon del diablo en la noche tiene belleza